Para el Living porque ya estamos con nuestra nutricionista de confianza podríamos decir con la licenciada de nutrición Agostina Cantó que nos visita una vez más para seguir aprendiendo a full a comer bien y a comer sano y rico también, ¿por qué no? Total. Agos, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, ¿ustedes? Pero muy bien. Bien, excelente. Bueno, hoy nos ha traído un tema sumamente interesante porque vamos al super, metemos cosas en el carrito y quizás algunos elementos los tenemos como rotulados, o sea, esto es saludable, pero realmente no sabemos qué es lo que contiene, no hemos puesto la lupa en la etiquetita, así que hoy vamos a aprender a leerlo bien en detalle. Perfecto, sí, hoy vamos a hablar de lo que es rotulado nutricional y de cómo ser consumidores un poco más inteligentes y no guiarnos solo por el marketing. Total, totalmente. Así que bueno, si están en las casas, si tienen algún producto cerca con alguna etiqueta, además para que vayan teniendo como ejemplo y puedan ir viendo, estaría muy bueno. Genial. Bueno, en primer lugar, a ver si yo les pregunto a la mayoría qué es lo que primero ven una etiqueta. Yo veo el precio. Bueno, claro. Claro, veo el precio. Lo primero. Cuando yo a tener el producto. Nada, no lo veo. Nada. Bueno, última con cuántos gramos viene, para cuántas personas alcanza, cuántas por cierre. Bueno, por lo general, a ver, si es una persona que se interesa en lo que es nutricionalmente y demás, se miran las calorías, no más. Bien, ah, claro. Bueno. Tenés una placa, ¿no es cierto? Sí, sí. Tenemos imágenes, a ver, lo vamos a poner en pantalla. Ahí vamos a ir viendo. Mirá, qué bien. Bueno, hay dos cosas muy importantes en las que nos tenemos que fijar. Sí. Que, en primer lugar, nosotros, la última columnita que tenemos de la tabla de información nutricional, que lo tienen todos los productos, es el BD, es un porcentaje. ¿Qué es el BD? Es el porcentaje que me cubre esa porción de alimento, ya sea en cada nutriente. En cuanto a calorías, en carbohidratos, en proteínas, en grasas totales, eso está dado en una alimentación de 2.000 calorías, ¿sí? Está como generalizado. Ajá. Las 2.000 calorías es lo que uno tiene que consumir en el día. Claro, en realidad eso se generaliza, depende de cada persona totalmente, pero es como un estándar, tal cual. Ah, ok. Y entonces, eso es todo, hay que hacer como una sumatoria de todos esos números. No, eso voy a ir viendo cada cosa. Bien, ok. Nosotros tenemos valores que cuando un producto va de 0 a 7 es bajo, es BD. Cuando va de 7 a 14 ya es alto y mayor a 14 ya es muy alto. Bien, y eso, el muy alto, por ejemplo, ¿en qué alimento lo podemos encontrar? ¿En qué? A ver, hay cosas que nosotros en eso lo vamos a evitar y hay cosas que vamos a buscar que sean alto. Ah, bien, perfecto. Listo. ¿Qué vamos a evitar que sea alto? Lo que son, cuando me especifica carbohidratos, en esta plaquita no sale, pero muchas veces se especifica de los cuales azúcares. Claro. Ajá. Eso que no sea alto, lo que son grasas saturadas y grasas trans, que son las grasas más malas, por así decirlo, y lo que es el sodio y colesterol. Perfecto. ¿Y qué está bueno que sea alto? ¿Qué está bueno que sea alto? La fibra y el contenido de proteínas. ¿Por qué? Porque son los dos nutrientes que a mí me van a dar más saciedad. Claro, ajá. Bien, perfecto. Eso lo tiene que tener todo producto que vas a comprar. Todo producto. ¿Qué pasa si no lo encontrás? Es la información obligatoria. Sí o sí, todos los productos lo tienen que tener. Bien, perfecto. Para salir al mercado. Claro. Quizás los que han viajado a Chile se darán cuenta que allá tienen como otra regla, que aparecen unos rotulitos en la parte de adelante que te dice, contiene azúcar. Alto en azúcar, es alto en grasa. Acá no lo vemos eso. Se está tramitando todo eso. Ah, bien, mirá, qué interesante. Se está viendo de poder hacerlo porque realmente es muy importante y que la gente vaya viendo y tenga más conciencia de lo que consume. Y por ahí uno está en la calle o demás, pasa por un kiosco y decir, bueno, a ver, de estos dos productos, ¿cuál es mejor? Totalmente. Sí, porque esto es pura letra chiquita y está atrás, como si te dijeran la contratapa del paquete de papas fritas. Y por ahí uno dice que no. El tiempo en el supermercado de ver productos cada uno. Claro, totalmente. Tal cual. Mirá, es lo que sale atrás en la contratiqueta. Eso. Y otra cosa importante, más allá de la columnita del BD, que es el valor diario, es leer los ingredientes. Ajá. ¿Por qué? Porque los ingredientes siempre van a estar ordenados de lo que más tiene el producto a lo que menos tiene. Ah, mirá, esto, qué interesante. Entonces, si yo agarro un producto que el primer ingrediente es azúcar o aceites o grasas hidrogenadas, sé que ya de entrada no va a ser un buen producto. Ah, porque es lo primero que me aparece. Lo primero que me aparece. Decís que no va a ser un buen producto porque contiene mucha azúcar. Totalmente, porque va a predominar eso ante todos los ingredientes. Ok, eso puede ser, por ejemplo, las galletitas. Las galletas, tal cual. Y también, ¿qué otra cosa a tener en cuenta en estos ingredientes? Y acá hablamos de lo que es consumidor consciente e inteligente. Por ejemplo, yo voy al supermercado y compro un pan integral, ¿sí? A ver, ¿qué se supone? Que el primer ingrediente de un pan integral debería ser harina integral. Claro, claro. Bueno, eso prácticamente en cansi. Ningún producto pasa. Un mito. O sea, los panes integrales tienen que harina integral. Claro, los panes integrales tienen que reemplazar por algo. Extra fibra y demás, siempre. El primer ingrediente que suele salir es harina enriquecida, triple cero, que ya es harina común. O sea, que consumimos este pan, seguramente en casa muchos consumen este pan para hacer una tostada, un sándwichito. Claro. Hemos sido engañados. Sí. Claro, totalmente. Por eso, bueno, siempre que es lo mejor consumir lo que viene sin etiqueta, que es lo más natural. Lo que son frutas, verduras, las legumbres, lo que se puede comprar suelto. Bien. Hago, y dentro de los productos que obviamente a todos nos gustan, la comida chatarra, las papitas, los conitos, ¿qué alimentos? Eso, claro. ¿Qué productos? Lo que te gusta a vos. Lo que me gusta a mí. ¿Cuál de esos productos? Uno dice, bueno, podés consumirlo porque no está tan mal o está dentro de todo equilibrado, pero es un gustito. Tal cual. A ver, si no predomina en mi alimentación. Claro. Si es algo que consumo de vez en cuando y predomina una alimentación salvable, no pasa nada. Y no me voy a, tampoco me tengo que volver obsesivo leyendo las etiquetas, además. Claro. Pero bueno, está bueno para el día a día. Si tengo que elegir galletas para los chicos, si voy y tengo dos panes, bueno, ver realmente cuál me aporta más fibra, cuál tiene mejores ingredientes de calidad. Y otra cosa, lo que les explicaba, les decía el tema de cuando dice carbohidratos, de los cuales azúcares, es importante verlo. ¿Por qué? Porque muchas veces tiene 12 gramos de carbohidratos, por ejemplo, y me dice de los cuales azúcares, 9 gramos. Claro. Entonces sé que lo que me aporta principalmente es azúcar. Para poder, sí, sí, no, dale. No, que recién al principio de la entrevista hablamos de la cantidad que debe consumir cada persona por día, de las calorías. ¿Cuál sería como el estimativo partiendo de ese? Y sí, más o menos entre 1.800, 2.000, obviamente que depende mucho si es hombre, si es mujer, la edad de la persona, el desgaste físico que tiene la persona, si hace deporte, si tiene una vida más bien sedentaria, eso es como súper relativo también. Ok, perfecto. Carita, tengo un mensajito para ver. Sí, Walter. Me dice, me gustaría que se hable del desayuno intermitente. Del ayuno intermitente sería. El ayuno intermitente. Desayuno intermitente o es ayuno intermitente. Ayuno, ayuno. Está bien. Muchas gracias, sí. Muchas gracias. Bueno, es una tendencia, podríamos decir, alimenticia, que estamos viendo mucho, así que claro, puede ser algún tema para tratar aquí en nuestro libro. Bueno, obviamente, lo vamos a preparar. Y está buenísimo este tema que hemos tratado hoy porque es directamente la opción de elegir. Claro. Nosotros nos fijamos, leemos el paquete y vemos si nos conviene o no y ahí vamos a tener la posibilidad de decidir alimentarnos mejor, que eso está buenísimo. Claro, y si tenemos algún familiar que es celíaco, que tiene intolerancia al gluten o algo así, también está re bueno porque esto que decís del primer ingrediente que tiene lo que vamos a consumir, uno por ahí no conoce esto, entonces leer también si hay algo que nos puede llegar a ser mal. Tal cual, un diabético, demás. Es súper importante el aprender y saber seleccionar los alimentos de acuerdo a lo que me aporta los nutrientes y no fijarme las calorías, que en sí es un número que no me dice absolutamente nada. ¿Por qué se fijan las calorías? ¿Por qué es lo que me hace subir de peso? ¿Por qué es lo que qué? ¿Qué mito hay detrás de esas calorías? Es lo que ha quedado, yo creo. Ajá. Es lo que ha quedado y siempre es con lo que tratan de engañar, porque es así, uno ve, aporta solo 99 calorías, aporta solo y quizás sí aporta eso. Pero tiene un detrás. Totalmente, que lo que me va a predominar por ahí pueden ser azúcares, grasas, y no me va a aportar ningún nutriente que realmente no va a ser un alimento que me dé saciedad, como hablábamos. Claro, total, disfrutar también un poquito más al comer, porque si te fijas tanto en las calorías que tienes, vas a comer con culpa y no lo vas a disfrutar. Es así, quizás termino optando por algo, porque simplemente me lo dice, aporta solo 99 calorías y quizás hay algo que prefiero más y me gusta más y lo dejo de elegir porque lo tengo como un alimento prohibido. Claro, totalmente. Bueno, gracias a vos por esta visita y bueno, para la próxima vamos a prepararlo de la yola intermitente que lo han estado pidiendo muchísimo.